Liturgia de las Horas Oración de la Noche Completas Oración de la Noche Oración de la Noche Oración de la Noche Oración de la Noche Mi carne descansa serena Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor, Tú eres mi bien Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen Multiplican las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios El Señor es mi heredad y mi copa Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Mi carne descansa serena Lectura breve Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente Y que todo su ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo a mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo a mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo a mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo a mi espíritu Cántico evangélico Antífona Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en paz Oremos Que Dios nos conceda una noche tranquila y una santa muerte Amén Antífona a la Virgen María Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Oh Virgen gloriosa y bendita